Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Volvemos a los videos semanales. Uff, después de dos meses. Si no viste la explicación de por qué no estuve dos meses, te dejo acá el link del video, que es donde yo expliqué en la descripción, obviamente, escrito. Porque yo falte como dos meses. Entonces, volvemos a la sesión semanal. Estoy preparando muchos planes para este mes. Ya se secan las fechas navideñas, así que vamos a hacer algunas decoraciones. Y bueno, espero muchos videos de aquí en adelante para el próximo año. Para el próximo año tengo varios planes ya. Bueno, volvemos a la sesión semanal todos los sábados. Así que, dentro video. Ok, solo voy a aclarar que necesitan una hoja A5 de tamaño puño. Una hoja A4 de tamaño tabloide. Esa es de las hojas grandes, que son A4, pero tienen los sketch boots. Esa hoja la portan a la mitad y tienen una hoja tabloide A5. Nada más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos así quedó nuestro Nova Mirenlo No quedó tan No quedó excelente Pero quedó bastante bien Pero yo creo que lo puedo hacer mejor Pero no será ahora Si este video Llega a los A los 7 likes Lo voy a rehacer Voy a rehacer este dibujo Y ustedes lo van a ver Y este fue el video de la semana Por favor si sabes que te gustó Dale like Suscríbete, comenta Y compártelo Si quieres Y recuerda que puedes poner cualquier sugerencia En la caja de comentarios Les voy a dejar unas tomas Para que vean mejor el dibujo Así que nos vemos Hasta la próxima semana Chao